Lo que está pasando en el país persa hay que decirlo, allí se sabe que en las últimas horas el gobierno de Raisi ha dado a conocer que se han producido dos presuntos ataques terroristas que ha dejado por lo menos más de 70 personas que han perdido la vida en medio de una reunión donde se estaba conmemorando un año más de la partida del general Qasem Soleimani. Como ustedes saben, Soleimani pereció en un ataque realizado por parte del ejército de Estados Unidos en el 2020. Los hechos sucedieron en el cementerio allí donde fue dejado el cuerpo de Soleimani en la ciudad sureste de Kermank. Según los medios locales allí en el país persa que citan declaraciones del alcalde de esta localidad, las explosiones se produjeron con 10 minutos de diferencia. Esta situación se produce en un momento de gran tensión en Oriente Medio un día después de que el número 2 de Hamas, Saleh al-Duri, aliado de Irán, falleciera tras un ataque con drones en Beirut y que las autoridades libanesas le atribuyeron a Israel. Recordemos que el general Soleimani, encargado de las operaciones exteriores de la revolución del ejército de Irán, fue dado de baja en una acción de Estados Unidos en el 2020 realizado con un avión no tripulado a las afueras del aeropuerto de la capital de Irak. Amigos, vamos a continuar con la información que llega desde Ucrania y es que se sabe que las fuerzas rusas han desatado lo que se ha dicho por parte de expertos militares como una auténtica tormenta en el inicio de este año 2024 contra puntos estratégicos de las fuerzas ucranianas. En el video anterior hablamos de la situación en Harkov, ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido o lo que está pasando en Kif sobre las operaciones del ejército ruso que han realizado múltiples ataques lanzados desde la madrugada del 2 de enero del 2024 y que se han extendido, según los medios eslabos, hasta altas horas del mediodía hora local en Kif y que según las informaciones han causado graves daños a la infraestructura civil y militar de Ucrania, entre los que se cuentan centro de comando Bunkers y al parecer se dice centro de la OTAN en Ucrania. La información dice que fueron por lo menos 10 impactos de los misiles hipersónicos Kimsal que han acechado varios puntos de Kif y Harkov causando enormes llamaradas de fuego entre los edificios de la capital ucraniana, siendo descrito esto como algo que no se había visto desde el inicio del conflicto entre rusos y ucranianos. Se conoce en las redes imágenes de lo que ha sido el resultado de los impactos de los Kimsal, misiles de cruceros rusos en Harkov, Kribo y Rock, Nikolaiv y en Zapurilla, Dnipropetrovsk, Gerson, Odessa, Stracostantinop y se habla de Heliópolis y Kif. Expertos militares darán a conocer que en Kif se confirma la destrucción de comandos y algunos centros de decisiones de la OTAN. Se habla de la presunta destrucción de dos plantas militares en Kif, se habla de lanzamientos de misiles contra la estación del tren de la ciudad y se habla de daños a la infraestructura crítica de Kif. Que ha sufrido los embates de los Kimsal, produciendo cortes en los servicios vitales en la capital. Todo indica que los derechos de ataque son respuesta a las acciones del ejército ucraniano que ha atacado las regiones fronterizas rusas, como Byelgorod, que ha dejado un número de personas sin vida en Ucrania. La misión de seguimiento de derechos humanos de las Naciones Unidas ha cifrado en 90 las bajas y en más de 400 las personas con lesiones tras la masiva ofensiva de las fuerzas rusas sobre 12 regiones del país durante los últimos cinco días. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, ha denunciado que las fuerzas armadas rusas han lanzado más de medio millar de misiles y drones contra el territorio ucraniano en los últimos cinco días desde el pasado fin de semana. De otro lado, el alcalde de la capital ucraniana ha declarado en una reciente entrevista en vivo, dijo que los sistemas de defensa ucranianos han derribado los misiles rusos con éxito en un 100%. Aquí se habla, incluyen a los Kimsal y también ha dicho que el ejército ruso no tiene más misiles, apurándose también a decirlo, a pedir a la OTAN la transferencia de más sistemas de misiles antiaéreos. Bueno, a esto le vamos a añadir, presten mucha atención amigos que están viendo este video. Vladimir Putin dijo en un mensaje de fin de año que Rusia no se rendirá nunca, dejando entrever que la posibilidad de una mesa de negociaciones estaría solo el lado de las condiciones que imponga Rusia. La situación en el campo de batalla está cambiando, aunque el occidente colectivo esté combatiendo contra Rusia. La esencia del problema no está en Ucrania, está en los que intentan destruir Rusia con las manos de Ucrania, pero no lo conseguirán, es sencillamente imposible. Y en ese orden de ideas ninguno de los dos podría no ceder, y esto lo decimos porque Zelensky también lo dijo hace pocas horas, que necesita destruir al ejército de Rusia, mensaje que fue emitido por el actor presidente el 1 de enero del 2024, en paralelo a las declaraciones de Putin que decía que Rusia sencillamente no va a rendirse. La retórica está cambiando. Los que ayer decían que era necesario infligir una derrota estratégica a Rusia, ahora buscan expresiones para poner fin al conflicto lo antes posible. Nosotros también queremos poner fin al conflicto, lo más rápidamente posible, solo que en nuestros términos. No queremos luchar indefinidamente, pero tampoco vamos a renunciar a nuestra posición. Pero ojo porque Rusia también ha dicho que quiere la paz en Ucrania, pero ojo, Rusia quiere la paz pero en los propios términos planteados por la federación y no aceptar en ningún otro planteamiento que no sea el de Rusia, que se ha planteado desde hace un año. De tal manera, amigos, está muy clara la postura de Rusia, pero bajo sus términos planteados que Kiv rechaza y que responde que va sencillamente a destruir el ejército de Rusia. De tal forma, amigos, que se está encarando el segundo año del conflicto ruso-ucraniano con un panorama que no favorece a un entorno de una mesa de negociaciones sin dejar de lado que en la próxima reunión del Foro Económico de Davos asistirá Volodymyr Senesky para poner sus puntos de vista para una mesa de negociaciones de Occidente con Rusia y también para analizar el tema de la reconstrucción de Ucrania y cuánto billete hay para hacer este planeamiento. Ahora, amigos, la OTAN ha dicho que va a ayudar a comprar hasta mil misiles Patriot en momentos en los que Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania. La agencia de armamento de la propia OTAN será quien dé ese respaldo a un grupo de países, entre los que se encuentra Alemania, Rumania, Países Bajos, España, entre otros, para que adquieran los misiles Patriot que, según el comunicado de la OTAN, servirían para defenderse de ataques de misiles de crucero y balísticos y de aeronaves enemigas. Dice concretamente el director del organismo militar Jensen Stoltenberg, secretario general de la OTAN, a través de un comunicado que los ataques de Rusia contra las ciudades de Ucrania muestra lo importante que son las defensas aéreas modernas y que el aumento de la producción de las municiones también es clave para la seguridad de Ucrania y la nuestra también. Aquí, según los expertos, el bloque estaría presionando a Alemania para que haga la entrega de los misiles Taurus para la defensa de Ucrania, teniendo en cuenta las acciones de los rusos en las últimas horas en Kiev y Kharkov, después de que el propio Dmitry Kuleba haya pedido a Alemania los Taurus para poder defenderse de los Kimsal rusos. Una vez más, Europa da el paso y el propio Estados Unidos es quien se favorece de la venta de los Patriots. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado arremetidas en las últimas 24 horas contra un hangar con municiones, varios puntos de despliegue de mercenarios extranjeros y de unidades ucranianas en Harvizkina. En las inmediaciones de la localidad de Terni, en la República Popular de Donetsk, fueron descubiertos los preparativos de los combatientes de las Fuerzas Armadas Ucranianas para lanzar un ataque con la participación de un pelotón blindado con tanques Leopard 2 contra las posiciones de las tropas rusas. Los efectivos rusos utilizaron munición de precisión para destruir el equipo militar. De índole nacionalista, en la ciudad de Kharkov comunicó este miércoles el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según la información del Estado castrense, los ataques contra 89 unidades de artillería en sus posiciones de fuego personal militar y equipo bélico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 134 ubicaciones en distintas puntos y ubicaciones han alcanzado los objetivos. Dicen que tropas de misiles, artillería y vehículos aéreos no tripulados del ejército ruso participaron en estas acciones contra objetivos, detalla el comunicado. Las intensas operaciones de la agrupación oeste del ejército ruso y el juego de artillería repelieron una ofensiva del grupo de ataque de la 115ª Brigada Mecanizada Ucraniana cerca de la aldea de Zinkovka, en la provincia de Kharkov. Al menos 35 miembros del personal militar ucraniano, tres vehículos y un cañón autopopulsado Kraft de fabricación polaca fueron eliminados en la zona. Al mismo tiempo, la defensa antiaérea interceptó ocho misiles balísticos Toscau, dos misiles antiaéreos S-200 rediseñados para ser lanzados contra blancos en tierra y 34 proyectiles a reacción de los sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, OLIHA y BAMPIR sobre la zona de la operación militar especial. Asimismo, han sido destruidos 15 drones en la provincia de Zaporoshe y de Gerson, además de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk. La información que a esta hora está presentando el Ministerio de la Defensa de Rusia.